Bocané Aquí está el maestro Jairo Lima Lo más duro En Pazola Jairo Lima Dale tú para la ve a ver Vamos En una goma, dale Dale al escarabajo El escarabajo El escarabajo, sí El futuro regidor Esperando a ganar El regidor Esperando a ganar Ahí viene el maestro Ahí viene El maestro Lima El maestro Lima El maestro Lima El maestro Lima probando Ya ustedes saben Esa está lista Para lo que quieran Lita para lo que quieran Acá ahí están Acá hay una Esto es de andar Está más de andar Eso es de andar Vean Esto es de andar Todo sulle y la lubricación por todos lados ¡Gracias!